¿Usted ve que Morena gobernará el Estado de México, Coahuila? Sí, luego te multan ahí en el INE y te dicen que saqué tanta cosa. Fue lo que me imaginé y además, sin censura es el favorito de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Pero sí, pues nada más hay que ver las encuestas, lo que dicen. Las encuestas, por cierto, dicen que Claudia Sheinbaum está al tope de las preferencias rumbo al 2024. Pues ahora estamos gobernando la ciudad y ya cuando se den las condiciones vamos a estar ahí. Yo lo que creo es que tiene que haber mucha unidad en nuestro movimiento y que tenemos que construir entre todos la continuidad con sus características de la transformación. Pero creo que lo más importante es que el pueblo de México optó por un cambio y que está contento la gran mayoría con ese cambio. y eso es lo que nos mueve a nosotros. Porque si uno pensara en un asunto personal, pues hace rato que hubiéramos traicionado. Y no, nosotros nos quedamos en las buenas, en las malas, en las difíciles, en cualquiera de las circunstancias. En el 2004 estuvimos en el desafuero, en el 2006, que fue muy difícil aquel plantón de reforma y levantar el movimiento. Y después en el movimiento de las Adelitas contra la privatización del petróleo. Y en el 2012, que también tuvo sus complicaciones, levantar el movimiento, construir Morena. Ahí estuvimos, ahí estuvimos. Y hoy, imagínate, son la presidencia de la República, o sea, el gobierno federal. 22 entidades de la República. La mayoría en el Congreso. La mayoría en el Senado. En 2015 se creó Morena. Pero claro, es un nombre que se ganó el corazón del pueblo de México. Y con ellos, pues, un gran proyecto en donde todos hemos entregado una parte de nuestro corazón y de nuestro esfuerzo. Entonces, jamás vamos a traicionar al pueblo de México. Pero...